Pobladores de Xcalac y Majahual en el sur de Quintana Roo empiezan a resentir dolores de cabeza fuerte y malestar general en el cuerpo ante el exceso de sargazo que está en plena descomposición en los litorales de esta zona, señala el regidor otonense Germán González Pavón. Lamentó que las autoridades están tardando muchísimo en la limpieza de estas playas y ahora con esto de los malestares se hace aún más evidente los efectos dañinos del arsénico que despide el alga marina. Sí, mira, en Xcalac está más grave porque allí no han metido mano para nada. Hoy precisamente estuve yo checando cómo está el tema allá en Xcalac y me informan que ahorita se agrava el tema por la cuestión de salud. Ya los pobladores tienen dolores de cabeza, ya es un tema de salud. Entonces hay un llamado también a la Secretaría de Salud porque urge que vaya a hacer unos trabajos allá referente a este tema que es muy, muy complicado la putrefacción de los peces y lógicamente el saludo. Entiendo, lógicamente es un dolor insoportable de cabeza y un aroma que despide esta putrefacción. Por el momento hemos estado hablando con el presidente municipal, ha estado convocando a la fuerza, a los militares, a los marineros en apoyo porque la verdad sí es una cantidad enorme de sargazo ya que la CONAM no ha hecho nada al respecto que es una dependencia pero sí es el encargado de la reserva de Xcalac que es la que recibe los recursos para que la fauna se preserve y también la comunidad y no se está haciendo nada. El que es también representante de esta comunidad en Xcalac, Germán González Pavón, hizo un llamado a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus competencias haga alguna acción pues es imperioso que se resuelva este tema que ya cae en el ámbito de la salud pública. Germán Pavón señaló que hasta hoy a unos días que se presenta la temporada de Semana Santa, las playas mantienen cientos de toneladas de sargazo y ni la CONAM ni la Marina ni nadie está resolviendo el tema fundamental en los litorales del sur de Quintana Roo en particular. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.